qué rollo pleba bienvenidos a un nuevo vídeo vídeo de hoy va a tratar de que encargue unos productos por internet y vamos a utilizarlos en mi camioneta es un producto para quitar rayas porque compré por la parte de atrás ha tenido demasiadas rayas no se alcanza a ver con el sol y sólo la tapa de atrás no sé por qué se le hacen este tipo de rayas supongo que cuando la vas lavando de tanto que le vas dando con la flanela y todo pero vamos a calarle este producto ahorita se los muestro para que lo vean este es el producto que está lo pueden conseguir muy fácil en la autozone yo la verdad esta marca la he calado en cera y la verdad si me ha funcionado vamos a ver qué tal funciona según aquí está la antes y el después y si quita muy bien la raya según aquí a ver vamos a ver si es cierto igual este jabón lo recomiendo la verdad si es de la misma marca jala muy bien y pues también vamos a instalar esto que compramos y les quiero mostrar esto que encargamos esto nos llegó de mercado libre igual trae 31 piezas es muy económico costó 200 pesos y aquí trae todo para adaptarlo lo puedes poner igual si tienes una pulidora si no vamos a intentarlo de una manera más económica que trae también para adaptarlo en un taladro supongo que cualquier persona pudiera conseguir un taladro y es muy fácil de usar igual trae demasiadas piezas y la que vamos a utilizar ahorita va a ser esto yo creo para ver qué tal funciona bueno ya tenemos aquí listo el taladro igual puede ser uno de pilas uno como este el chiste no es darle demasiado para que no vaya a rayar más de lo que ya está igual la cinta la vamos a utilizar para poner una línea en medio para que ustedes puedan ver la diferencia de cómo estaba y cómo terminó y pues esperamos y si sirva este producto y no voy a hacer que le vaya a dañar más a la pincel ya tenemos el producto igual ya le pusimos esta es la felpa que vamos a utilizar ahorita ya nomás yo creo que vamos a abatirlo un poco y pues este es el resultado que va a quedar que va a quedar Acabamos de hacerle con el taladro, vamos a esperar un poco a que seque como dicen las instrucciones y ahorita con una fronera limpia le damos a ver que tal queda el resultado. Bueno, ya esperamos un rato, yo espero ya haya secado, vamos a quitarlo con un trapo limpio y seco, a ver que tal queda. La verdad es que creo que todavía le hace falta, no se, otra pasada o algo porque si se ve un poco más negro ya de este lado, que a comparación de este ya se puede hacer en más rayas, pero pues supongo que como hayan muchas, pues no las va a borrar así de chingadaso, vamos a darle otra pasada a ver que tal. Acabamos de poner una de estas a ver que tal queda, no pasa si queda feo. ¡Suscríbete! Bueno, pleba, ahí quedó más o menos. Pues la verdad muy bien, muy bien. No las quita. Pero si se ve una gran diferencia de aquí, aquí se ve un poco más negro, agarra como más su color, tal vez ya con esta polita y encerándola ya va a agarrar bien el color, porque la seda es especial como para puro color negro y pues esperemos y si, pero pues si, hay más o menos agarrar bien su color y pues los rayones solamente los tiene en la parte de atrás, pero ya es un gran avance. Ahora vamos a calarle la funda a ver que tal se le da. Una plebada ahí tienen, pues la verdad sí es un toque que la verdad sí le hacía falta y resalta mucho más el volante, ya no se ve así todo. Una plebada ahí ahorita quitándole la cinta, ya se alcanza a ver la gran diferencia, pues no es un mal producto, solamente, y no es caro, cuesta como 100 pesos creo, pero pues más o menos la quitó, ahí se le alcanza a ver la diferencia, negro así, y no es tampoco que quita la pintura porque pues esto es solamente de lo mismo que va haciendo, pero acá al lado no sé como el pulimento, ese sí se nota en cuanto te deja la pintura, estamos hablando de un color negro, o sea el color negro es más escandaloso como para todos, se le nota más y todo, pero sí se ve la gran diferencia y estaremos pronto calando más productos, más cosas que encarguemos por internet o cosas que vayamos comprando. Igual ustedes déjenme en los comentarios qué cosa les gustaría que yo calara, igual lo puedo calar en mi camioneta, lo puedo calar en cualquier otra para así más o menos ver qué diferencia, podemos calar no sea en color negro, en color blanco, en color azul, en color rojo, para ver diferentes tipos de camionetas y comentenme abajo y pues a seguirle dando, le voy a dar a toda la tapa, igual eso pues ya estoy bien la diferencia, yo sí le voy a dar a toda la tapa que es la única que está así rayoneada porque toda la camioneta la verdad no, pues no tiene rayos, solamente la tapa detrás desde que la compré, no sé por qué, si no la limpiaban o no sé, pero pues la verdad, pues ahí está el este. Y pues espero y les guste mucho este video, que lo compartan, que lo hagan llegar a sus amigos, a los que tienen alguna camioneta así con algún tipo de rayaduras, pues la verdad no es caro, 100 pesos que costó esto, el kit me costó 200 pesos, la verdad son 300 pesos y el taladro pues lo puedes conseguir en cualquier lado, si no tienes, pedirlo prestado y pues la verdad solamente es un poquito entretenido, no hay ni tanto tiempo y espero y les funcione, pues nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!